buenos días gente ya estamos porque un día más en casa acuarios 4k nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a proceder con el plantado el plantado del flujo al roma 240 que hace una semanita y media o dos estuvimos realizando jugar escape y no tiene sentido que veáis este vídeo si antes no habéis visto el vídeo del montaje de ese acuario dejo por aquí una tarjetita para que os paséis por ahí una vez que terminéis con ese vídeo venís aquí todos rápidamente vale tenemos ya aquí las plantitas que vamos a utilizar en esta primera fase ahora es explicar esto de la fase y tengo que explicaros algunas cosas algunos trucos y consejos a la hora de seleccionar vuestras plantas porque hay que hay que pensar a veces antes de comprar unas u otras generalmente existen varios tipos o formatos de plantas que podemos encontrar nuestras tiendas por un lado tenemos las plantas en macetas normales plantas enraizadas en troncos plantas enraizadas en hojitas luego plantas en mallas como pueden ser los musgos ricardias y demás y luego están las plantas in vitro y en este caso vamos a ver por qué he escogido por un lado algunas macetas y algunas plantitas en in vitro si queréis vamos con las in vitro porque he escogido plantas in vitro por dos cositas principalmente uno comodidad o sea me permite hacer los cálculos de las plantas que necesito una forma muy simple vale una tarrina in vitro equivale a la palma de una mano bien una palma de una mano grande vale como como la vida tengo una mano bastante grande entonces hago los cálculos digo venga vale esto para plantar densamente si queremos plantar un plantado normal y que luego se vaya expandiendo dos palmas por cada maceta de estas cubrimos bastante bien otro motivo que a mí me gusta a la hora de comprar plantas in vitro van perfectamente libres de caracoles de cianobacterias de algas cualquier contaminante que podamos tener nuestro acuario esto no lo tiene así que punto a favor y luego otro de los motivos por los que me gustan las plantitas in vitro es porque se adaptan muy rápido al medio acuático vale porque digo esto las plantas generalmente en los viveros en los países bajos que hay muchísimos viveros de plantitas de agua para acuarios las cultivan precisamente en cultivos en emergidos que quiere decir esto que están al aire libre entiéndase me vale entonces las hojas que se desarrollan las hojas que tienen estas plantitas son significativamente distintas y absorben los nutrientes de formas completamente distintas a cuando las metemos en un medio sumergido un medio acuático entonces ese cambio tan brusco y que se me cae entre el medio emergido y el medio sumergido la planta tiene que tener un periodo de adaptación hay algunas plantas que no necesitan tanto periodo de adaptación y por eso tengo en maceta cuáles son las plantitas que recomiendo que compréis en maceta porque no necesitan un periodo de adaptación tan rápido cualquier de cualquier plantita del género microsorum todos los helechos se adaptan rapidísimamente no merece la pena en el in vitro comprarlas así que en maceta si perus el feri también lo elegido así pogostemon el feri lo podéis elegir también en maceta heliocaris acicularis exactamente igual son plantas que las que las hojas prácticamente no cambian en su medio sumergido y se adaptan muy rápido si las compramos en maceta hay muchas más pero bueno yo digo las que tengo por aquí y luego invitó porque he escogido muchas en in vitro musgos quiero musgos que estén libres de aigas pues ya está invitó web y mos musgo llorón lo tenemos por aquí pogostemon erectus me encanta esta planta se adapta mucho mejor en en in vitro que cuando la compramos en maceta que sí que tiene que cambiar muchísimo la hoja ya lo veréis marxilea grenata plantas tapizantes in vitro o sea no vayáis a otra cosa que tenemos por aquí pogostemon erectus un poquito más dos macetas heliocaris mini me encanta esta plantita para tapizado es una plantita tapizante bastante sencillita y higrófila pinaticida porque he escogido el en o sea en in vitro se puede escoger también maceta esta planta pero bueno la escogido en in vitro porque son más pequeñas y para mí es más manejable una planta pequeña a la hora de hacer montajes iniciales ya está dicho esto estos son los trucos que yo os doy a la hora de que elijáis vosotros vuestras plantas me encanta el in vitro porque haciendo el cálculo este sabemos que tenemos un acuario por ejemplo de 60 por 40 de ancho pum 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 necesito cinco macetas pues ya estaría y ahora iréis pero aquí te faltan plantas para 240 litros bueno chicos 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 se podría haber cogido y decir vale pues me gasto 200 euros y lo lleno de plantas otros 100 euros y lo lleno de plantas menos podría haberlo hecho podría haberlo hecho perfectamente podría haberle dicho a los compañeros de peces oye muchas gracias por estas plantas pero mandarme más a esa cosa una caja llena hasta arriba pero yo creo que lo bonito de esto por cierto muchas gracias a peces a peces al corcón os dejo por aquí el enlace para comprar todas estas plantitas porque son una maravilla y el trato que ofrecen es brutal siempre en embalajes biodegradables espectacular estar viendo imágenes que son una delicia entonces porque lo he hecho así de esta forma porque a mí me gusta meter tijera cortar replantar y tal siempre abogo y siempre defiendo la idea de que un acuario hay que iniciarlo desde el principio con un buen plantado un buen número de plantas con estas plantitas vamos bien más otras que voy a coger de podas de otros acuarios pero no me gusta a mí coger y llenar un acuario hasta arriba de plantas por todos lados inicialmente y luego prácticamente no tener que hacerle nada al acuario porque ya está lleno a mí me gusta ir cortando y replantando me gusta eso entonces lo vamos a hacer por fases en esta primera fase plantamos estas plantas iniciales y otras cuantas más que tengo por ahí y en las posteriores fases vamos a ir cortando replantando y haciendo macizos pues un poquito más chulos quiero decir que no va a ser un acuario holandés por cierto pero bueno ahí le iremos dando entonces yo creo que lo bonito de la acuariofilia es precisamente esto ir viendo la evolución de los acuarios y a ver cómo nos queda no yo calculo que en todas las fases que van a ser en torno unas 34 fases nos van a llevar en torno a unos 34 meses hasta que el acuario esté completamente como está en mi cabeza la velocidad de crecimiento la velocidad de evolución de un acuario lo determina la luz el co2 y el abonado que le metamos a estas plantas obviamente también la elección de sustratos y demás yo con la luz que le voy a meter que es una luz bastante interesante ya lo iremos viendo en los vídeos calculo que en torno a unos cuatro meses nos va a llevar a terminar todas las fases primera fase plantamos las plantas iniciales segundas fases cortamos replantamos terceras cuartas fases evolución pura y dura irle dando forma a todas estas plantitas ya lo iremos viendo chicos no me enrollo más vamos a plantar Gracias por ver el video. 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 Y ya está. Dicho esto, no tengo nada más que añadir. Señorías, si os ha gustado el video, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, like, suscribiros al canal, campanito para ver si no son notificaciones. Y nos vemos muy pronto aquí, en casa de Acuarios 4K. Hasta entonces, sé feliz, gente. Adiós.